Miles de mexicanos salieron a la calle en protesta por la violencia que golpea al país, iniciativa a la que se sumaron una veintena de ciudades, entre ellas la capital mexicana. Por los 40.000 muertos que nos ha dejado, una ofensiva que no pedimos, que no entendemos, que todos pagamos y que le ha arrebatado la dignidad a la nación. Los manifestantes se quejan de la escasa respuesta de las autoridades ante crímenes, como el reciente asesinato de un hijo del poeta Javier Sicilia y otros seis jóvenes por presuntos miembros del crimen organizado. El gobierno tiene esos crímenes que están impunes, los tiene que resolver. El asesinato del hijo de Javier Sicilia, de las seis personas que estaban con él, los otros seis muertos, más todos los muertos que aparecen todos los días en este país y nadie investiga nada, es hora de que las autoridades hagan su trabajo, investiguen y se acabe la impunidad. Impunidad que muchos achacan a la corrupción. Los asesinos nos confirmaron también que frente a su odio, muchas autoridades solo muestran su incapacidad cuando no su complicidad. Lemas como no más sangre o ni un muerto más para movilizar a un país que no quiere seguir llorando más víctimas. Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25.